Un video por cada uno Jujel Jujel Al otro lado Culero Pacho, lavale el culo a carabina Ahí atrás ¿Qué están las tortas? ¿Mensaje para las tortas? ¿Cómo están todas las tortas? ¿Qué? Mira la arena Mira la arena Así la lavé yo aquel día Y me la volvieron a enlodar a los maricones ¿Te acordás? Que enloden ella ¡Para agarrarme el tambor Nando! Voy Echame la agüita papi Para beber culero Es que estoy en Watafori Mamaguani se llama esto Quiero ponerle llantas de super motos Rines, perdón Lo verguiado es que es motor No menea ni eso Va a menear las vergas de rines Dale Caraguani 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 Gracias.